Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta nueva sección que voy a abrir son de productos del mundo, creo que la llamaré así. O bueno, ya se me ocurrirá. Como este verano he estado por Bélgica y Holanda, como es lógico me he traído cosas típicas de allí. Y una de ellas os la quiero mostrar ahora. Se trata de algo que está muy rico, que a mucha gente le gusta, sobre todo a los golosos, y es considerado uno de los mejores del mundo. ¿De qué se trata? ¡Tarán! Del chocolate. Como es lógico, yo me cogí casi todo en la misma tienda. Este es el primero que traje. Varios ya me los he comido, pero bueno, aquí tenemos una tableta de chocolate normal y corriente. Ahí lo veis, pero que tiene nueces. Y aquí pone que es eso, que es belga. Bueno, chocolate. He de deciros que este chocolate está muy rico, sabe mucho a cacao. Y no sabe para nada azucarado. O sea, como otros chocolates que saben totalmente a azúcar. Y bueno, sí es dulce, pero eso, que empalaga. Este para nada, sabe a cacao puro. Y os lo recomiendo especialmente. Otra cosa que también he traído, se trata de una especie de bombones, que es lo típico, las trufas. Que es de allí. Y bueno, no sé de qué serán. Bueno, todo chocolate, pero no sé si traerá algo más. Parece que se ha intentado abrir, pero no, está todavía sin empezar. Y por último, una caja típica de la tienda donde compré yo. Que es esta. El arte del chocolate se llama. Si vais algún día a Bruselas, o conocéis a alguien que vaya a ir, os recomiendo cogerlo de aquí. Porque nos comentaron, cuando estuve yo de viaje, que hay varias pegatinas al lado de las tiendas. Como de un color dorado, y tienen el símbolo del cacao. Si encuentro alguna por internet, os la dejo en algún sitio de aquí del vídeo. Y si no, pues bueno, os tendrá que valer con esto. ¿Qué significa esas pegatinas? Bueno, nos comentaron que el ayuntamiento era quien las expedía. Y se lo daban a las chocolaterías que tenían chocolate artesanal. Aquí tenéis diferentes clases de bombones. Este me ha llamado la atención, que es como de matemática, con integrales. Y aquí este, ya te dicen dónde están hechos. O como se lea en inglés. Y tenéis, aquí debajo hay más bombones. Y creo que tiene otra planta más abajo. No me atrevo a tocarlo, porque luego para meterlo veréis qué tela. Cuando compré los chocolates me dieron esta tarjeta, o esta especie de postal. Y bueno, me va a servir como mapa para indicaros dónde se encuentra esta tienda en Bruselas. Bueno, aquí veis que está el Man en Campis. Vais tirando por aquí. Bueno, está la Gran Plaza. Y en la esquinita derecha, dejando la plaza detrás, vais andando y mirando hacia la derecha. Cuidadito con no pasarosla, que yo me la pasé como dos o tres veces. Porque es una tienda chiquitina. ¿Cómo se la reconoce? Pues fácilmente. Tiene una fuente de chocolate en el escaparate. Tened cuidado, no confundir, que enfrente también hay otra. Y es chocolate industrial y tiene una fuente también de chocolate. Así que, ojito, que es pequeñita. Bueno, también allí la dependienta que suele estar allí, la chica entiende español. O no sé si era española, ya no me acuerdo. Y según comprabais una cierta cantidad de chocolate, os hacían un regalo de más chocolate. Os regalaban una bolsita con varios bombones o otra tableta de chocolate, como esta de grande más o menos. Bueno, tableta no era, eran bombones. De estos que tienen formas marinas, por decirlo de alguna manera, como conchas y demás. Y están muy ricos. Esos ya nos los hemos comido. Ya, lo siento, no lo he podido traer. Bueno, os enseño alguna imagen aquí, mira, mira aquí. Ahí tienes varias. Y bueno, espero que os haya servido esto, este pequeño vídeo. No es por enseñarles de, oh, he viajado mucho, sino si viajáis, donde podéis comprar cosas interesantes. Y en el siguiente vídeo tengo planeado enseñaros, por ejemplo, el otro producto típico de Bélgica, que es la cerveza. Bueno, en vez de una fotografía he decidido tirar de Google Maps, que es más fácil. Bueno, por esta entrada aquí, se va el Manenken Pis. Y aquí esto es la gran plaza. Y quedaros con el nombre de este restaurante, que todavía está. Y es para tomar la referencia. Vamos por aquí. Seguimos por aquí. Y como os dije, a la derecha, ya lo estáis viendo. Esta es la tienda. La recordaba yo más pequeñita, pero bueno, lo que hace la memoria, que juega malas pasadas. Tenéis para probar dentro, os dan de distintos chocolates que van al peso. Y luego están los que ya vienen en caja, que vienen tipo bombones. Espero que os haya servido y os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.